Super Cañonazo Kumpas Este sábado dieciocho de mayo Compra tu preventa a solo cuarenta dólares El Magic Toast en Krawash A un lado del México moderno Mil seiscientos cuarenta y cinco Norcíceros Y Samarigo Entertainment y Manipromotion Te presentan por primera vez al Grupo Paso Los Cabros Los primeros trabajos Hasta Scorpio lo ascendieron Porque todo buen trabajo Conquistamos a su gente y a su público El Grupo Paso Los Cabros Soy el esterno del que no se habla Porque la lengua se desescala Y en mil palabras muchas veces ya había aparición Además, grillos de la noche Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer si tú me niegas tu cariño? Grupo La Vibra Siempre que se llega el triunfo Atrás te viene la envidia Y sangre versátil Y en el lado me desengañé Y en las mezclas DJ Tony Para información de reservados y boletos Llama al teléfono Siete siete tres cuatro cero seis treinta y nueve cuarenta y seis Allá nos vemos Este dieciocho de mayo En el México moderno de la Cicero Puertas abren a las nueve de la noche No falten Allá nos vemos Receta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!